¿Por qué la gente debería asegurarse de que los productos que compran tienen aprobación de la entidad reguladora? Considere esto. Cualquiera puede fabricar una fuente de alimentación y venderla en el mercado. Sin embargo, ese producto puede no ser seguro. Las aprobaciones de entidades reguladoras no garantizan la seguridad tampoco. Sin embargo, aseguran a través de un tercero que ingeniería ha seguido las reglas de seguridad en el desarrollo del producto y que éste se comporta de acuerdo a las especificaciones. ¿Qué aprobaciones o sellos específicos deberíamos buscar? UL es el cuerpo regulador en los Estados Unidos y CSA es en Canadá. Sin embargo, hay terceros laboratorios de prueba que prueban según las normas UL o CSA. ETL, por ejemplo, puede probar la norma UL 458, siendo esta la norma regulatoria de inversores cargadores en los Estados Unidos. ¿Son legales los productos no regulados? Pueden ser. Sin embargo, lo que la aprobación del ente regulador otorga es una mirada de un tercero para asegurarse de que la seguridad y calidad fueron tenidas en cuenta en el proceso de diseño. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de usar productos no regulados? Eso es como preguntar cuáles son las consecuencias de caminar en la playa sin zapatos. Probablemente nada. Sin embargo, puede haber algo inadvertido que le pueda causar daño. Lo mismo puede pasar con los aparatos electrónicos. Si hubo algo no intencional en el diseño que no es seguro, podría haber sido capturado por el proceso regulatorio. Esto podría causar daño a futuro. ¿Puede darnos un ejemplo para nuestros usuarios y espectadores? Recuerdo haber oído una historia acerca de un acuario de 200 litros en el que el usuario había usado una bomba de agua no aprobada por UL, que se había recalentado y prendido a fuego. Si el fabricante hubiese pasado por el proceso de aprobación regulatoria, podría no haber aprobado las regulaciones y podrían haber incorporado un mecanismo de apagado por recalentamiento. Por más información y otros artículos relacionados, vaya a sandrex.com y clique en TechDoctor.